Gracias por el contacto. Más temprano, la presidenta del grupo Exclusiva, Patricia Zócar, vino a las instalaciones de Globovisión a entregar un reconocimiento a la Junta Directiva por la destacada labor que realizan. A propósito de que el pasado 27 de junio se celebró el Día Nacional del Periodista. ¿Cómo estás, Patricia? Un gusto recibirte acá en la Casa Globovisión. Muchas gracias, Globovisión para Exclusiva es su casa. Hoy estamos aquí entregando un reconocimiento por la destacada labor de Globovisión en Venezuela, incluso con el grupo Exclusiva que siempre nos ha apoyado con todas nuestras portadas y con todo el material de comunicación que hemos dado. Gracias. También nos encontramos con el director ejecutivo del grupo Exclusiva, Carlos Sánchez, que nos va a comentar un poco sobre esta obra que realiza el maestro Alexis de la Sierra. ¿En qué se inspiró? Bueno, mira, esta obra forma parte de una colección de 12 obras en total. Esta obra se llama Mentes Suspicaces y forma parte de esa inspiración del maestro Alexis de la Sierra de la preeminencia del bien contra el mal. ¿Y por qué quisimos entregarse la Globovisión? Porque Globovisión hoy en día tiene el reto y el compromiso de esa lucha del bien contra el mal y de ser casa de periodistas comprometidos con la verdad, con el equilibrio y con la veracidad. Bien, estas eran parte de las declaraciones del director ejecutivo del grupo Exclusiva, Carlos Sánchez. Y con este reconocimiento, Globovisión continúa aún más comprometida. Esta es la información que nosotros podemos proporcionarles hasta ahora y por lo pronto vamos a regresar este contacto al estudio de noticias Globovisión.